¡Suscríbete al canal! Hemos viajado por aproximadamente dos horas para poder llegar hasta la localidad de Izata, que está ubicada en el municipio de Tarata. Es un pueblito muy antiguo que data desde el año 1700 incluso. Es un pueblito colonial. Pero ¿por qué hemos llegado aquí? Justamente por denuncia de los vecinos y de los comunales que hay en esta zona. Porque lamentablemente han sufrido robos en la capilla que tienen en este lugar. Dos campanas han sido robadas, señor Carlos, y preocupados. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, dos campanas históricas que teníamos en esta parte de la parte este y para la parte sur, que eran donadas por la esposa de Simón Patiño en el año 1900. ¿Estaban hechas? Estaban hechas de bronce, de puro bronce y pesaban demasiado. Es decir, esas campanas ni dos personas podían levantarlo. Entonces significa que entre tres y cuatro personas han podido descolgarlas. Presumo que lo han bajado con sogas de la parte de alta y le han puesto una movilidad aquí, una movilidad, y los han bajado directamente. Una campana aquí y la otra campana en esta parte sur, que también lo han hecho recoger la campana. Bueno, vean cómo es el ingreso. También no hay ningún tipo de seguridad justamente para subir al campanario. Son, bueno, gradas las que conectan con la parte superior. Sin embargo, estas personas habrían dado la forma también para poder ingresar, subir y poder descolgarlas. ¿Por qué? Estaban sujetadas con qué? Eso. Es decir, con alambre galvanizado. Es duro. Es duro. Vieron preparados porque no es el único robo que han sufrido aquí. Quiero que me acompañen. ¿Qué más se lleva? Se han llevado de aquí, de la Virgen de Asunta. Tenía sus aretes de oro. Tenía su media luna de pura plata. ¿No? Lo han abierto. Eso lo han deschapado. Ya. Y se han llevado de la Virgen su corona de plata con incrustaciones de diamante. ¿Desde qué tiempo tenían esto ustedes acá? Bueno, la corona, todo eso fue después del siglo pasado. ¿Más de un siglo de antigüedad? Hubo más de un siglo de antigüedad, ¿no? Con la llegada de los primeros españoles. Este era un pueblo incaico, en la antigüedad. Más antes de los cinco, había otra población que vivía aquí. ¿Y ahora la dejaron así, miren, sin los... Sí, lo han dejado así, ¿no? Por el cariño de algunos comunarios, se ha colocado ya de chafronaría la coronita y la media luna. Si bien no se puede cuantificar esto de manera económica, pero tiene mucho valor acá en el lugar, ¿no? Tiene mucho valor histórico. Tiene mucho valor histórico. Y esto, así como un mineral, un metal así, no tiene mucho valor. Es decir, hoy en día el minero no vale nada, pero tiene un valor histórico tremendo. ¿Qué pedirían ustedes a las autoridades? Porque ya han puesto la denuncia también. Nosotros hemos ido a buscar ayuda, denunciar a las autoridades. Lastimosamente no nos dieron importancia. Y ahora lo que pedimos es de que realmente se tome en serio este tipo de denuncias, porque es un patrimonio, no solamente del municipio de Tarata, también es el municipio del país. Es su historia, ¿no? Y no dan cuenta, están borrando la historia de las comunidades. Entonces, y eso es para mí bastante doloroso. Entonces, pedimos que nos ayuden a investigar, se pueda con los autores. Sabemos de que de repente están todavía guardando quienes han hecho, han producido este robo. Ellos indican que estos se podrían hacer incluso vendidos a coleccionistas, incluso personas que llegan desde el exterior, porque estos objetos han sido realizados con metales que se tenían o que se lograban extraer incluso en las minas que se tienen en esta localidad, en la localidad de Izata. Esta es la situación, preocupación por robos que están ocurriendo justamente en una de las localidades de Tarata, a más de dos horas de la ciudad de Cochabamba, donde muy pocas familias todavía quedan, muchas han migrado y las casitas son bastante antiguas. No hay una forma de poder tal vez dar con estas personas porque no existen cámaras de vigilancia ni nada, pero están pidiendo que las autoridades puedan cuidar el patrimonio que tiene esta localidad Tarata y también de Cochabamba. Hay que investigar este hecho y los otros que se han registrado, porque imagínense, ni siquiera la Virgen de la Junta se salvó de estos delincuentes. También se llevaron su joyería, bueno, de oro, de plata y las campanas de estas torres de la iglesia en Tarata. Gracias, Giovanna, por la información. Al día de investigar desde el lugar de los hechos ampliaremos.